Nosotros en la provincia de Santa Fe no existe el subsidio a la energía eléctrica ni al gas, salvo los subsidios, la tarifa diferencial en casos muy particulares o el medidor de electricidad social, hay algunos, pero no son estos subsidios donde la gente paga una décima parte de lo que pagamos nosotros, sobre todo la luz. Entonces, ¿qué pasa? Realizaron esta segmentación. Entonces el consejo mío es, anótense todos, porque va a ser la oportunidad que vamos a tener los del interior, el resto de las provincias, salvo las del sur, de acceder a un subsidio. No existe el subsidio en sí en nuestra provincia. Nuestra provincia, hay un 60-70% de la provincia que no tiene gas natural. Es decir, y entonces, bueno, yo a esas personas las considero electrodependientes porque necesitan la electricidad para todas las necesidades de su vida. No así los que tenemos el beneficio de tener gas natural, que equiparamos la calefacción, el baño, la cocina. Ellos compran garrafas que no acceden a la garrafa social y el consumo que tienen en gas es altísimo. Ahora, si, de acuerdo a lo que está diciendo, los santafesinos que nos anotemos, entonces, ¿comenzaríamos a percibir algún tipo de subsidio inmediatamente? El que cumple con todos los requisitos, el Estado Nacional, no va a estar obligado a subsidiar. La empresa provincial de la energía, que es una empresa provincial, va a tener que empezar a otorgar subsidios. Cuando antes no otorgaba subsidios, ¿qué hacía? ¿Cuál es el sistema de la EPE? Yo me he discutido muchas veces y me he peleado bastante. No colocan medidores, por el costo y porque no le conviene. A ciertos sectores de la ciudad ni siquiera concurren. No hacen lectura de medidores. Por ahí pasan 6, 8 meses que no hacen lectura de medidores. Entonces, a un usuario le llega durante 3, 4 bimestres el mismo consumo, o más o menos la misma plata, y de golpe en un bimestre se le quintuplicó. ¿Por qué? Porque le tomaron la medición. Entonces, ellos hacen una proyección. Tenemos un servicio muy malo en la empresa provincial de la energía. ¡Gracias!